Un Sain Grupo les ofrece este espacio. Desde Navarra con la mirada puesta en Barcelona, en la gran fira donde se celebrará alimentaria la próxima semana, por cierto que la Muga se traslada también a Barcelona, estaremos en la ciudad de Condal el próximo martes, haremos el programa desde allí y desde el lunes estaremos muy pendientes de todo lo que tiene que ver con las empresas navarras en esta gran feria internacional, de la que sabe mucho porque lleva trabajando mucho tiempo, muchos años en Itziar Inza, que ya pertenece a la empresa Intia. ¿Qué tal Itziar? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal Amaya? Gracias por acompañarnos. Bueno, un trabajo intenso, cada dos años se celebra esta feria y Navarra lleva acudiendo, mostrando sus esencias desde hace ya muchísimo tiempo, ¿verdad? Sí, es la segunda feria más importante a nivel mundial, segunda o tercera, no supera una que hay en Alemania y Navarra lleva desde hace, creo que desde el año 76 la feria y Navarra desde el año 1984 y la presencia pues está muy justificada por la importancia de la industria agroalimentaria. Y la industria Navarra, por supuesto, que tiene un peso muy importante en la economía navarra. Exacto, decenas de empresas navarras, 19 bajo el paraguas podríamos decir, de la marca Reino Gurnet, ¿verdad? Sí, 19 empresas navarras que vienen con nosotros con el apoyo del gobierno de Navarra y otras tantas alrededor de 20, 22 que participan de forma individual. Empresas que antes ya vinieron algunas de ellas con nosotros, pero que lógicamente cuando ya empiezan a crecer un poquito, pues van por su cuenta. Y el apoyo del gobierno pues es muy importante para este sector familiar que tenemos en Navarra de industria. Eso es, ¿qué empresas acuden? Más o menos, no podemos decir todos los nombres, pero ¿de qué sectores fundamentalmente, qué tipo de productos lleva Navarra para mostrar al mundo? Bueno, pues Alimentaria es una feria multisectorial, va por sectores, hay un pabellón de vinos, hay otro pabellón de cárnicos. Entonces, en Navarra acudimos a cuatro pabellones. Vamos con el sector Fine Food y Expo Concert es donde más empresas van, porque el sector conservero en Navarra es muy importante. Vamos al sector lácteos y a Intervin, por supuesto, con los vinos, que la presencia es un... Acabamos de volver de una feria, la principal, la primera, la mundial, una en Alemania. Y no hace ni un mes que hemos regresado de Alemania y, lógicamente, pues van menos bodegas. Pero el Consejo Regulador tiene ahí un espacio para hacer relaciones comerciales porque tenemos datos positivos del vino, que en estos dos primeros meses del año hemos subido el porcentaje de ventas a nivel nacional, con lo cual tenemos que estar allí. Porque el área metropolitana de Barcelona es muy importante. Muy importante también para el sector vitivinícola Navarro, unas cuantas bodegas navarras y, por supuesto, el Consejo Regulador, la denominación de origen navarra, tendrá su presencia allí. Pero también el sector cárnico, Intercán, ese es otro apartado, ¿verdad? Intercán también. Intercán es un sector muy potente en alimentaria. Hay que decir que Cataluña es muy importante, el sector cárnico, y copan mucho espacio allí. Pero allí vamos a tener dos empresas muy importantes, que son Carnicas Galar y Goicoa, y, bueno, allí estarán dándolo todo. Así es. Bueno, está claro que, según los datos que nos habéis aportado, el 98% de las empresas alimentarias españolas, por cierto, me llama la atención, tienen menos de 50 empleados. ¿Aquí en Navarra se da también un poco esta situación general? Sí, 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 sí. Ese dato es un dato de un estudio que ha hecho el Mapama, el Ministerio, y efectivamente sorprende. Imagino que la gente no lo sabe, pero la industria alimentaria española es muy importante, y aquí en Navarra ocurre lo mismo. Hay multinacionales, por supuesto, todavía lo sabemos, pero el mayor porcentaje de empresas son familiares, con lo cual son empresas pequeñas y el apoyo del gobierno pues es muy necesario, muy necesario porque una feria es muy cara. Sí, efectivamente, supone un desembolso económico importante para las empresas. Hay algunas que van, como decimos, con la tutela o el apoyo de alguna manera institucional, pero hay otra serie de empresas, un largo, hasta 24, un largo etcétera, iba a decir, 24 empresas navarras que apuestan por esta feria porque está claro que tiene retorno y la presencia ahí en Barcelona es muy reseñable, ¿no? Sí, tiene retorno, tiene retorno porque aunque el gobierno apoya con un porcentaje alrededor de un 60%, el 40% lo pone la empresa, el 60% lo pone el gobierno, más o menos, esos son los cálculos, tiene retorno porque lo que tiene que pagar una pequeña empresa de estas es un desembolso importante. Y ya no solo es lo que tiene que pagar por el suelo, por el montaje, sino que luego tienes que estar con los clientes, tienes que invitar, hoteles, que por supuesto suben los precios de los hoteles, sube todo en esta época, porque en estas fechas, pues porque es muy importante y todo es muy caro. Efectivamente, es que todos los países están, muchísimos países están aquí, ¿no?, en Barcelona y eso ya sabemos que, bueno, pues tiene unas consecuencias para la ciudad y también para nuestros bolsillos, ¿no? Sí. Itziar, la Sociedad Pública Intia, la que representas, estará allí, lo organiza todo, casi 500 metros cuadrados de stand de Navarra, ¿no? Sí, alrededor de 476, casi 500 metros cuadrados y que supone un trabajo de mucho tiempo. Todo el equipo que formamos, el equipo de promoción y que estamos trabajando, llevamos casi un año trabajando en esta feria, porque primero es la elección de espacio, luego es sacar el concurso de montaje, luego coordinar todas las empresas, porque cada empresa es de un sector y cada empresa pues necesita unas necesidades diferentes y claro, pues es trabajo casi, casi de un año. Estos meses, lógicamente, son más intensos porque se juntan todas las ferias que tenemos en este semestre, pero pues hay que darlo todo. Efectivamente, hay que darlo todo para triunfar, ¿no?, en estos tres días de abril. También se presenta la revista Navarra Agraria el lunes, ¿verdad?, el lunes 16 de abril, también vamos a estar allí en esa presentación. Es una revista con mucha solera en este ámbito, ¿verdad? Sí. Pero ahora se presenta un número especial. Sí. ¿Qué tiene de especial? Bueno, la revista Navarra Agraria es una revista que se edita desde mi empresa, es una revista que habla de la agricultura, de la ganadería, de la industria, se edita cuatro revistas al año y esta es la primera vez que hacemos una especial de alimentaria, pues porque, lo que he comentado, la industria alimentaria Navarra es muy importante, nos ha parecido muy interesante el hacer un especial para repartirla allí, en esta feria internacional. La hemos editado en castellano, en euskera y en inglés porque la apuesta de alimentaria por las exportaciones, por todos los importadores, es muy importante y, lógicamente, había que hacerla también en inglés. Es una revista que habla de todos los sectores, del cárnico, del conservero, del vino, de los licores, del sector primario, de la ganadería y, para vender Navarra afuera, pues tenemos que contar qué tenemos. Y qué tenemos, ¿no? Exactamente. El buen producto Navarro, que esta semana también lo hemos visto, ahora hablamos de Barcelona, lo hemos visto en Madrid, a través de los restaurantes del Reino, efectivamente, donde ha sido todo para bienes a la verdura navarra. Las marcas de calidad, también marcas de calidad en verdura y en otros sectores, ¿cuál es el futuro, qué reflexión se puede hacer acerca de las marcas de calidad que es con las que trabajáis directamente? Las marcas de calidad es muy importante para la industria. Casi todas las empresas que van a alimentaria, casi todas las que van con nosotros, casi todas, elaboran productos con denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas. Las denominaciones de origen es un motor para la economía navarra, para el medio rural, porque, lógicamente, son productos muy singulares, muy especiales, y eso hace que se mantenga las zonas rurales, el que es el roncal. Si no hubiera una denominación, pues el roncal que está ahí en la montaña, pues es que es muy importante. Digo el roncal por decir el pimiento, son productos muy singulares, muy especiales, diferentes a... Y muy apreciados fuera, ¿no? Sí, muy apreciados, dentro y fuera de Navarra. Exactamente, y muy apreciados. Entonces, pues tienen un peso muy importante en mantener la población, la economía navarra y tal, y hay que apostar por ellos. Y, lógicamente, pues ahí en Navarra haremos demostraciones de cómo se pela el espárrago, de cómo se cocina. Estamos en temporada, lógicamente, y apostaremos por contar todas esas cosas, todas esas características de estos productos. Sí, todas las variantes que ofrece, la forma de cocinarlos, dónde y cómo comerlos. Bueno, en definitiva, pues es una labor divulgativa y pedagógica a nivel gastronómico. También, visita institucional, también habrá la presidenta del Gobierno, el vicepresidente del Gobierno, Manu Ayerdi, la presidenta Usube Barcos, la consejera Isabel Izalde, de Desarrollo Rural, también estarán allí, presentes. Sí, el lunes presentamos la revista, ante los medios de comunicación en el stand, y ya el martes, pues tenemos la visita institucional, visitarán las empresas navarras, pues para escuchar sus inquietudes, sus deseos, y para que vean que efectivamente, el dinero que aporta el Gobierno, pues está bien invertido, y que vean lo que es aquello, y ya lo conocen de otros años, pero es de agradecer que vayan allí, y vean un poco el esfuerzo que hace la industria navarra por estar allí. Importante, sin duda alguna, el esfuerzo de Navarra en este marco, nos gusta estar allí, podemos ir, vamos a contarlo, porque son tantas las empresas navarras que mueven también la economía de nuestra comunidad, que necesitamos contarlo, explicarles también a todos ustedes, que se viven en esa gran fira de Barcelona, es una feria de ferias, la verdad, con productos sorprendentes, tanto los nuestros, como los que proceden de otros lugares de España y también del mundo, ¿no? Sí, yo creo que es la plataforma ferial más importante de España, nada, en menos de un mes nos vamos otra vez a Madrid, es una feria del Salón del Gourmet, es más pequeñita, es más de la zona de Madrid, pero tenemos que estar en todos los sitios, porque al final hay que vender la casa, no te vienen a comprar. Así es, bueno, pues como está claro ese mensaje, ¿verdad? Hay que vender, hay que mostrar los encantos de nuestra tierra, pues para eso está Itziar Incha, todo el equipo de Intia, Reino Gourmet, bueno, pues todas las personas que conocen bien el sector, y que lo defienden con pasión, ¿eh? con grandes productos y una buena defensa. Gracias, Itziar, hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto, nos veremos en Barcelona. Gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Bueno, pues hasta aquí llegamos con todo lo que tiene que ver con nuestra gastronomía, que es algo que nos encanta defender y nos apasiona, como también nos apasiona el cine. Ya saben que los jueves tenemos un espacio reservado aquí en La Muga para nuestro compañero Fermín Martínez, que nos trae cuatro estrenos de esta semana. La Casa Torcida es la primera película que vamos a abordar en nuestra sección cinematográfica. Si alguien hace tu vida más fácil, ¿por qué te complicas? House at Point, profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas e interiorismo, está a tu servicio. Llámanos, cuéntanos tu idea y de forma rápida, fácil y económica, cambiamos tu entorno para que tú solo lo disfrutes. Nos encontrarás en pamplona, Tudela y grupopoint.es. Grupo Point, te damos la solución. No, estoy asustada, Charles. Ellos nacieron ricos y creen que nadie está a su altura. Somos una familia extraña. Hay crueldad dentro de nosotros. Es lo más inquietante. Es lo que pasa cuando la persona a la que más amas es la misma persona a la que más odias. ¿Cómo son los asesinos? Apasionados, despiadados Y tienden a creerse por encima de las reglas y las leyes que gobiernan a los mortales corrientes Esa descripción encaja con cada miembro de esta familia La Casa Torcida es uno de los estrenos de este fin de semana Fermín Martínez está con nosotros y nos va a hablar de esta película que creo que nos lleva a Grecia Una familia adinerada en la que pasan sucesos complicados ¿Qué tal Fermín? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Y tiempo es muy bien y tan complicados como que hay un cadáver Un asesinato Exacto Ha sido difícil Además la película arranca con cadáver Todas estas películas que arrancan con cadáver ya es como que nos enganchan desde el principio Exacto, ahí estamos ya capturados Sí, sí, sí Bueno, pues otra peli más basada, fíjate, es que tenemos a Agatha Christie Que tiene un montón de películas sin adaptar Fíjate que esta película está basada en una novela de Agatha Christie Pues no se había adaptado todavía Ajá Te aviso, quedan 65 novelas de Agatha Christie sin adaptar A ver qué éxito tiene La Casa Torcida Sí De Gilles Paquette Werner Eso es, eso es Director que además se ha válido también del creador de Downton Abbey Que han hecho ahí dupla pues para darle a la peli No solo un toque de intriga pues bastante chulo por lo que parece Sino para darle también pues una espectacularidad en cuanto a los decorados Al diseño de producción que siempre es lo más interesante de Downton Abbey Pues para darle a la peli pues todo ese toque Además, bueno pues con una forma pues muy curiosa Con trapicados, así como unos planos muy 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 curiosos Y una peli pues que está basada en lo que se basan un poco las novelas Y las pelis basadas en novelas de Agatha Christie Que es, hay un asesinato dentro de una, pues bueno en este caso Una familia así pues un poco extraña, llena de personajes pues así un poco peculiares Y la cosa es, se trata de dilucidar quién es el asesino Si es el mayordomo o no Siempre, siempre, siempre es el sospechoso Curioso, bueno hablemos un poco del reparto, ¿no? Del cuadro de actores Bueno pues arrancan con dos actrices muy 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 televisivas Tenemos a Christina Hendricks Que es una actriz que me encanta La eterna jefa de secretarias Y posteriormente más cosas de Mad Men Que no la haya visto todavía Pues tiene una deuda pendiente muy 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 importante En este plato todos los actores lo han visto, ¿no? Sí, verdad, las cámaras dicen que sí La presentadora que no ¿Quién no? ¿Quién no ha visto? O sea, algunas personas como yo que no nos sentimos muy seducidas por esa película Que también hay que hacer una inversión de tiempo muy grande también En verse todo Mad Men, la verdad, yo lo reconozco Tengo otras preferencias, pero yo no soy la protagonista Así que vamos con la casa torcida Que si no los espectadores se van a enfadar Bueno, y con Gillian Anderson Que no vamos a comentar Era la Dana Scully de Expediente X también Otra serie pues bastante mítica Y ahí lo dejamos Y bueno, pues tenemos más actores Tenemos a Glenn Close también Que siempre pues es una maravilla verla Espectacular La queremos mucho Sin duda Julian Sands Que para la gente pues de mi generación Hijos del videoclub Pues lo conocemos porque hacía pelis pues muy cutres de terror En los 80 y en los 90 Y tenés Stamp que es el detective de la película Que va a intentar dilucidar quién es el asesino Pues que también es un actor de categoría Y que participa de este enredo Pues una película dentro de este género Que es un poco pues el del cluedo El juego del cluedo El reparto de roles y ver quién es el asesino Igual que en el asesinato en el Orient Express Que hizo Kenneth Branagh Y que funcionó bastante, bastante bien Y fíjate que la saga de Agatha Christie Va a continuar Que el año que viene Ya Kenneth Branagh ha anunciado Que con el personaje de The Call of War Creo, creo Va a hacer otra peli más Basada en la novela de Agatha Christie En este concreto va a adaptar Muerte en el Nilo Así que tenemos a Agatha Christie para rato Bueno, pues ahí empezamos La Casa Torcida Les hemos dado algunas pinceladas Se pueden hacer una idea un poco de esta película Que nos sitúa en Grecia Y vamos con Alma Mater Otro de los estrenos de este fin de semana Vemos las imágenes Las comentamos Queremos a ver la historia Qué tipo de película nos presenta Y también, bueno, pues Qué se dice de ella, ¿no? Sí, bueno En realidad La película nos va a llevar También a otro lugar Pero un poquito más complicado Si la Casa Torcida nos lleva a Grecia Esta película Nos va a llevar a la capital de Siria Damasco Una película muy, muy, muy pegada A la actualidad En una historia Pues muy potente Fíjate, bueno Ya empiezan a salir ahí Todos los premios Una película que Que, bueno A quien le parezca interesante Lo que es el premio del público Que siempre es un premio Pues muy llamativo Y que, bueno Garantiza por lo menos Que la película va a gustar Pues a un gran número de personas Que se hacen ganar en cine a verla La pelia ganó el premio del público Tanto en Sevilla Como en Copenhague Como en Berlín En el Festival de Cine de Berlín Que se presentó hace bien poquito Una película que nos lleva Pues eso, como te digo A Damasco Al drama de una mujer Y sus hijas Encerradas en una casa En la capital de Siria En medio de los bombardeos Creo que gran parte del metraje Está rodado Si no todo está rodado Dentro de la casa Y se va a convertir Pues como vemos ahí ¿No? En esas imágenes ¿No? Donde la calle Casi 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 se va a ver A través de rendijas Etcétera Y donde los personajes Van a tener que protegerse De lo que ocurre Pues en la calle ¿No? Estamos viendo unas escenas Muy angustiosas Y bueno Como te digo Una peli muy interesante Que nos cuenta Pues Nos cuenta pues Un suceso Muy cotidiano Por desgracia De lo que está ocurriendo Ahora mismo En una parte del mundo Muy complicada Efectivamente Bueno la semana pasada Hablábamos también De Human Flow ¿Verdad? De Marea humana La película de A Wei Que también trataba este tema Eso es Entre otros Eso es Entre otros Efectivamente El drama en Siria Que como sabemos Es brutal Recordamos las imágenes Que nos ha dejado esta semana Con niños sufriendo Por armas químicas Bueno Y cuantas desgracias más ¿No? Que vamos viendo Contando Y tratando de digerir ¿No? Bueno Marea humana La verdad Yo la he visto Fermín Y la recomiendo Absolutamente Muy impresionada Muy impresionada Hablaban de mucha gente Que salía del cine Muy conmocionada Es una película Muy dura Y esta película La verdad Que reconozco Ciertas Bueno Muchas simpatías Con estas películas Que de alguna manera Tienen un cierto grado De compromiso Con la realidad Y con denunciar Las injusticias Como es el hecho De una guerra Efectivamente Muy interesante Interesante alma mater Veremos esta película También Proyecto Bueno lo voy a decir En castellano Rampaje Rampage Rampage Eso es De Brad Payton Sí Y bueno Una película Que no tiene nada que ver Si tenemos una película Con un auténtico compromiso Con la realidad Nos vamos a una película Que solo se puede disfrutar Sospecho Con el combo más grande De palomitas Y Coca-Cola Y bueno Vamos de la tragedia En este caso A la Bueno A la distensión Sí Totalmente Totalmente Bueno Una peli hecha Para gloria Y Absoluta De este De este señor Que acabamos de ver ahí Que es Dwayne Johnson Alias Dead Rock La Roca Hay que ver Yo a ver Esta película Reconozco dos cosas Una No tengo No tengo Ninguna gana de verla Por un lado Y por otro Toda mi admiración Y simpatía Para The Rock Que es un tipo Que ya a estas alturas De la vida No necesita hacer Estas películas Pero las hace Porque se divierte Y porque Y porque Porque bueno La verdad es que es un tipo Que les aporta Un sentido del humor Bastante curioso Yo Me animo Hasta defender Como productos Palomiteros Totalmente Las películas De Fans and Furious O La última película Que vi Que la rescaté hace poco Que fue La adaptación Que hicieron De los virginantes De la playa Que reconozco Es una película Que no la puedo recomendar Pero una película Que funcionaba Como comedia Muy bien Porque lo que hacía Era coger Los virginantes De la playa La serie De toda la vida Que veíamos Cuando eran muchos chavales Eso es de la época De la sensación de vivir Sí Más o menos Más o menos Y pero tomársela Pues como solo Se puede tomar Esa serie Que se achufla Entonces bueno Pues tenía Tenía mucho sentido El humor Bueno en esta ocasión Pues una película Que va a intentar Antes de que se estrene Los Vengadores Infinity War Que yo creo que faltan Como 15 días Va a intentar Pues hacer toda la taquilla Posible En el menor tiempo posible Y nos va a contar La historia Pues de Rock Que es una especie De especialista En primates Cuyo mejor amigo Es un Es un primate Albino Al que bueno Por un Le van a hacer Como una alteración genética Va a empezar a crecer Y crecer Y crecer Y crecer Y él lo que va a tener Que hacer es salvar A la humanidad De que este primate Que crece mucho Por un lado Y por otro lado Salvar a su amigo Y darle un antídoto Para que vuelva A su tamaño natural Hola Peliculón Bueno Estoy apasionada Fermín La historia me conmueve Absolutamente Pero bueno Peliculón Pues Habrá público Sin duda Sí Bueno incluso yo Un domingo por la tarde Me la puedo tragar Tú también eres público De calidad Podría tragármela Bueno pues ahí tenemos La historia de Rock Es el proyecto Rampage Me decían aquí mis compañeros Que había un vídeo Sí Estabas dando un videojuego Un videojuego ¿No? De los años 80 Sí Un videojuego bastante friki Donde tenías que manejar En realidad No sé si tiene mucho que ver Con el videojuego Creo A ver si te lo Si te lo Confirman El equipo Que está en el Podías manejar al mono A un caimán Animales destrozando edificios Me dice mi compañera Beatriz Bueno Ayudada por mi compañero Xavi Bueno pues Pues sí Está basada en el videojuego Correcto Y yo creo que se aparta un poquito Del videojuego Bueno pues Es una película Es una película que quieras que no Ha costado unos cuantos años Llevar a cabo Pero bueno Bueno es una temática ¿No? Una más Nada más No valoramos El buen maestro La historia de un profesor Que marca la vida de los alumnos Sí Sí Bueno la verdad es que tampoco Cerramos muy en alto Amaya Aunque puede ser un tema Que a priori Pues podría ser bastante interesante La historia de este profesor Burgués El que Val que por un compromiso político De alguna manera Va a ir a A dar clases A un Colegio De los suburbios de París De la periferia Estos barrios Conflictivos De la periferia De París Bueno la película No deja de ser De alguna manera Un tema Ya Como bastante marido ¿No? Yo me acuerdo Cuando era chaval Que echaban muchísimo en televisión Aquella película Que se llamaba Rebelión en las aulas Aquella película de Signe Y Poatier de los 60 Te acordarás también La historia de un profesor También en un En un barrio Pues con Con problemas de drogas De xenofobia Etcétera Tenemos la clase de Logan Cantette Una película francesa también Medio camino entre el docu Y la ficción De hace unos años también Que era bastante Bastante interesante Y bueno Todas aquellas En los 90 Se hicieron bastantes películas Con esta temática también ¿No? Desde Desde algunas bastante cutres Como en aquella El sustituto con Tom Berenguer Hasta Mentes peligrosas Que tampoco es que fuera Gran cosa con Michelle Pfeiffer Pero que bueno En mi generación Pues causó bastante sensación ¿No? Entonces bueno No deja de ser una película Que vuelve a tocar de nuevo Pues el tema del profesor En un instituto conflictivo La verdad que la película Viene con unas críticas Un poco Un poco malas Y bueno Supongo que tendrá Cierto interés Pero la verdad es que Hay películas mejores Que hay películas mejores Que tratan este tema Y que quien no las haya visto Pues pueda aprovechar Para rescatarlas ¿No? Así es Bueno pues la temática Es clara ¿No? Problemas de convivencia Problemas de convivencia Problemas sociales De adaptación social De alumnos Y todo lo que supone También de colisión ¿No? Con los profesores Y con Bueno pues con quienes tratan De enseñarles ¿No? En la vida Y por supuesto Los conocimientos Para la vida ¿Se ha presentado Cannes? Sí ¿Os has contado Antes de empezar la sección? Eso es A media mañana A las 11 Estaba anunciado Pues ha sido como A las 11 y cuarto Más o menos Ha sido ya Pues la rueda de prensa ¿No? Del festival de Cannes Y así pues como pinceladas Bueno hay muchísimas películas Como todos los años Cero cine español Muy poco cine latinoamericano Y una película argentina solamente La película que inaugura Es Todos lo saben De Ashar Farhadi Que vendría a ser Lo más parecido Que hay a una película española En el festival de cine de Cannes ¿Por qué te lo digo? Pues una producción española Con el protagonismo De Penelope Cruz Javier Bardem Que últimamente van como en pack Sí, sí Y con Y con Ricardo Darín Ajá Contando bueno pues una historia Que es un thriller Que se ha rodado en España también Y que me parece Me apetece muchísimo Porque es el director De pelis Que me interesa mucho Como Naderísim En una separación Y la película El viajante Que es una película Que la verdad Que me gusta Me gusta bastante Enhorabuena Para los cines golem también Que han conseguido colar Dos de sus pelis Que distribuyen En sección oficial La nueva peli de Coreeda Que es un habitual de Cannes Y es un cineasta Que nos gusta bastante Y la nueva peli De Gia Zanke Que es un cineasta Que a mí también Me gusta bastante Se queda fuera De momento El hombre que mató A Don Quijote La película de Terry Gilliam Por unos problemas Hay unas denuncias Entre el antiguo productor Paulo Branco Y Tornasol La productora española Por la película Entonces de momento No se puede tener en Francia Se quedan fuera También todas las películas De Netflix Por ese conflicto Que llevan Y bueno Lo bueno de esto es Que sabes Que una de las pelis Más importantes de Netflix Era la recuperación De una mítica película De Orson Welles Que estaba medio perdida Estaba sin terminar Orson Welles La había dejado Como al 96% terminada Y bueno Hacía falta Desde hace 40 años Que alguien pusiera dinero Encima de la mesa Para recuperar todo el material Remontarlo Limpiarlo Etcétera Bueno ¿Quién ha puesto el dinero? Va siendo Netflix Y Cannes se queda sin la película Así que La única manera de ver Esa película Perdida de Orson Welles Que tengo muchísimas ganas de ver Pues va a ser A través de Netflix Una cosa pues ya Signo de los tiempos Amaya ¿Qué le vamos a hacer? Así es, efectivamente Ojalá alguien se anime A hacer un pase en el cine Me gustaría muchísimo Ojalá Sin duda Pero bueno Así está la situación Cada vez va A más esta forma De ver cine De ver películas Y difícilmente pues Esto va a parar ¿No? Sí, sí Ir a más probablemente Esperemos que al menos Convivan Nosotros queremos seguir Yendo al cine Sin duda Es otra cuestión Desde mi punto de vista Pero bueno Hay opiniones Para todos los gustos Pero el cine Hay que verlo en el cine Sin duda Fermín Martínez Un placer como siempre Igualmente Gracias por estar aquí Como siempre con nosotros Y nos veremos La semana que viene Eso es Este fin de semana Nos hacemos una De Gata Cristi seguro Un alma mater Me gusta Bueno también Doblete Doblete Exacto Gracias Fermín Hasta pronto Hasta pronto Grupo Point Profesionales Y ha sido bueno Pues muy intenso De lluvias Pero ahora nos vamos A Baztán ¿Qué les parece El lugar donde suele llover bastante? Bueno tiene unos encantos Increíbles Que se los contamos En el siguiente reportaje Bienvenidos a Baztán Al camino de Santiago Baztanés Nos encontramos En la tercera ruta Del camino Y entramos ya En el valle Baztán Mediante el puerto de Ochondo Hoy en día No es el camino Más utilizado Para cruzar Navarra El principal Lo tenemos en Sant Yen de Pedeport Que va por Roncesvalles Pero sabemos Que desde la edad media Es un camino muy utilizado Bien por reyes Bien por tropas Bien por mercaderes Y también por peregrinos Se desembarcaba en Bayona Bien por tierra O bien por mar Y el camino más normal Para ir a Pamplona Era este camino Baztán Durante el camino Vamos a encontrar Bien castillos Bien ermitas Que dan pie A que esto fue Un camino de peregrinos Así como hospitales También El mismo Amayur O bien el Elizondo En Urdax también Tenemos hospitales Donde se atendía A los peregrinos Hay un montón de cosas Para visitar Dentro de lo que es el camino Búnkeres como dices Caleras Molinos Bueno Una vez dejado ya atrás El puerto de Ochondo La primera localidad Que encontramos Es el pueblo Amayur Es un pueblo calle Es famoso por el castillo Y por el monolito Que tenemos aquí Y muy visitado por turistas Hoy en día De uno, pello De uno, seis Como tú por aquí Nada, aquí He estado aquí De paseo por Amayur Y nada Ahora mismo Pues viendo un poco Los dos palacios Que tienen aquí En Amayur El palacio Borda Del siglo XVII Este ya Un poco más antiguo Y bueno Donde se ve La importancia Que tuvo aquí Esa época Del siglo XVII XVIII El dinero que vino Y bueno Qué casas más grandes Hicieron Qué palacios Hicieron Que los encontramos Muchísimos Aquí en todo el valle De verdad además Yo disfrutando del camino Ya voy hacia Lizondo ahora Muy bien Pues nada Te acompaño un poco Bueno Qué tal el agua De la fuente del peregrino Muy buena Fresca Bueno Hay que tener en cuenta Tú ya lo sabes Pero bueno La importancia Que ha tenido aquí El camino de Santiago El camino de Santiago De hecho El propio pueblo La calle Es el camino Que bajaba de aquí Y bueno Este camino Aunque hoy día Tiene un carácter religioso Hay que tener en cuenta Que ya Incluso antes De la Edad Media Eran zonas de paso Eran caminos De comunicación Y también Por donde pasaba Pues una gran cantidad De comerciantes Hoy día Luego ya Tenemos incluso El antiguo hospital De peregrinos Seguimos Vamos Vamos para Lizkoon En Bastán No todos son palacios Aquí tenemos por ejemplo Los molinos de Xartola Bastán Ha tenido históricamente También un gran peso La agricultura La ganadería Y entonces Pues bueno Tenemos un gran patrimonio Etnográfico Tenemos molinos Tenemos bordas Como rutas Aquí ya sabes Que en Bastán Tenemos un montón de rutas Hay muchos senderos marcados Bien de senderos locales Actividades de mediodía Hay también PRs Pequeños recorridos Que duran Más o menos El día en completo O la red de GR12 Que ya son Recorridos de más de un día Y aparte de eso Bueno Pues en Bastán Se pueden hacer Un montón de actividades Diferentes Como BTT Paseos en caballo Yo suelo hacer también Un recorrido Que es senderismo cultural Mediante un recorrido Visitamos Lo que es la cultura De aquí Igual que Molinos Podemos ver caleras Podemos ver Casas lagares Donde se hacía la sidra Y muchas más cosas también Bueno Estamos ya en Arisco Ya tenemos aquí El convento de las Carisas Y luego lo que se ve aquí Son estas casas Con casas enormes Y bueno La típica casa de Bastán La típica casa de Bastán Normalmente es una casa ya grande Son casas también Que no solamente son vivienda Es también donde trabajaban O trabajan hoy día Entonces pues bueno Se ve como por ejemplo Todavía Esta casa tiene la cuadra abajo Para los animales La vivienda suele ser Normalmente la planta noble La primera planta Con el escudo de Bastán Y la parte de arriba Que ya Hace de pajar Es donde se metía La hierba seca Es la despensa Que además Es muy práctico Los animales Generan calor Que sube arriba La hierba seca Hace de aislante Y mantiene Más o menos Cálido La parte de La vivienda Y bueno Yo ya lo siento Pero yo es que Estoy mojado O hace frío Yo me voy Vale va O sigo el camino Dentro de lo que es El camino bastanés He querido pasar A saludar a Cesario Uno de los escultores Más importantes Aquí del valle Y además Ha contribuido mucho A la realización De lo que es El camino de Santiago Bien con esculturas Y bien también Marcando la señalización Del camino Bueno He vuelto a poco Más o menos En el año 2000 Empezamos un poco A reunirnos Nos juntamos Tres, cuatro Hablar del tema Y ya nos Hemos juntado ya Una cuadrilla Camaja Ya estamos ya 50, 55 personas En la asociación Y bueno Ahí estamos Haciendo cosicas Por ahí Es necesario Muchas, muchas gracias Encantado Gracias a vosotros Yo me voy a estar Elizondo Que hoy duermo ahí Mañana ya haré Elizondo Berroeta Pero hoy me quedo En Elizondo a dormir Bueno pues ahí tenemos Los encantos Las bellas imágenes Que nos deja El Valle de Elba San al norte De Navarra Nos vamos ya Lo hacemos como siempre Con una rúbrica Con una frase Que hemos seleccionado Para ustedes Y que nos gustaría Que les gustara O que profundizara un poquito ¿Por qué no? En ella ¿No? Si les gusta El cine Gracias por estar ahí Gracias por estar ahí Volveremos el lunes Con nuevas historias Les esperamos Adiós Un Sain Grupo Les ha ofrecido Este espacio Les ha ofrecido